Ya estamos grabando. Ok, buenas noches, queridos viewers. Son viewers. Estamos debatiendo si ustedes no eran nuestros televidentes. No son televidentes, porque la verdad no lo están viendo en una tele. ¿Convuvidente? No, no creo. Nah. Viewers. Queridos viewers, bienvenidos a Los Encaletados. Esto es un nuevo programa. Una locura por ahí, para hablar todo lo que todos queremos hablar. Y bueno, tenemos, está un poco reventado el audio, pero bueno, son problemas técnicos que hay que resolver a medida que vayamos avanzando el programa. Eventualmente, sí. Ya estamos en una caleta y aquí no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Los Encaletados.com Nos siguen por favor en Twitter. Arroba Los Encaletados. Facebook. Los Encaletados. Web. Los Encaletados.com Viewers. Señores, aquí vamos a estar, un programita semanal, vamos a hablar mucha paja. Paja, buca paja. Vamos a tener entrevistados, y entrevistados, ¿por qué? Porque sí, no sé, ¿por qué? Porque nos da la gana. O sea, vamos a traer a cualquier personaje que tenga algo que decir. Exactamente. ¿Quién tiene algo que decir? Venga para acá. Nos cuenta qué es lo que usted quiere compartir. Aquí todos podemos hablar. Sí, y también nos pueden mandar saludos. Se graban con su móvil y nos envían un saludo a Los Encaletados. Ella es Pili, y yo soy Richie, el Grinch. Y bueno, nos pueden enviar un mensaje de saludos. Exactamente. Como ustedes entenderán, los primeros mensajes serán de la tía, Filomena, del primo. De la mamá. De la mamá. No, mentira, es mentira. Creemos que tenemos y contamos con público, amigos inicialmente, que van a hacer el favor. Los pasieros, los pasieros son los que van a estar viendo esto. Y después, bueno, va ahí creciendo, supongo. Que van a comprender. O sea, aquí vamos a hablar de esos temas que hablamos con el par de cervecitas los fines de semana. Lo que no quiere decir que nosotros tengamos cervecita incluida, ¿verdad? Eh, eh, no. Estos suspensivos. Oh, sí. Puede pasar. Bueno, ¿qué novedad? Claro, digo, obviamente no la van a ver. No, no, no. Vamos a hacer... Nosotros somos gente seria, caramba. Nos conocen, somos gente seria. Como decía un primo mío, ya no tomo más. Tomo igual, pero no tomo más. Ok. Él manejaba un estándar, eso es importante, señor. Quería comentar un poquito acerca del concierto de Chino y Nacho. Chino y Nacho. Chile y Nacho, ¿cómo es? Sí, por ahí están viendo una traducción del nombre. Chile. Sí, que me llegó por ahí, por internet, cortesía de mi amigo Glenn, de New York. ¡Ay, de New York! Así que bueno. Vamos a oír música. Por favor. Vamos a oír al señor Julio Chamorro. Excelente. Un panameño que la está pegando, tiene muy buena música. Y vamos a oír el tema espiral. Lo estamos viendo en YouTube, el tema. Ahí comienza. Es un video, está bien chévere el video. Y lo dirigió Efraín Álvarez. Y entonces, me estabas hablando de Chino y Nacho. De Chino y Nacho. Y me cortaste en la mejor parte. Oye, Carlos Vives, señoras y señores. Está media Colombia colombiana ya. Media Colombia. Media Colombia colombiana. Oyeron eso. En vivo. En vivo. Media Colombia. Colonia, Colombia de mis compatriotas. Un saludo a los compatriotas que estaban ayer viendo Carlos Vives. Excelente concierto. Excelentes canciones. Como siempre. Cantaría un pedacito de la canción. Esta es... Quiero casarme contigo. Bueno. Esta canción viene en un CD que uno no sabe cuál canción es mejor que la otra. Así que, para que lo sepan, vayan buscando. Y bueno, seguimos hablando de todo un poco. A propósito, yo tengo un amigo al que siempre postea fotos en el grupo que tenemos de WhatsApp. Ok. El hombre vive en la dimensión desconocida. Saludos, Antonio Chaco. El día que el tráfico está infernal, que todo el mundo está quejándose y echando madrazos en el celular, él toma foto de la carretera delante de él. Ni un alma. El man vive en otro planeta, de verdad. Yo te digo que vive en la dimensión desconocida. ¿Cómo hace? No sé. Pero ¿dónde vive? ¿Por qué? Yo salgo a las seis de la mañana y ya, ya hay tráfico. Es más, yo le he cuestionado y le he dicho que sus fotos son, que las toman en otro día y que luego las manda. No, me ha mandado pruebas. El man sale tempranito el domingo y ya. Me ha mandado pruebas. Oye, el hombre tiene el don, ¿qué te puedo decir? Siempre. Es como la película de Jim Carrey, que el tipo lo convierte en Dios y al final aparta todos los carros y no había. ¿Qué poder más espectacular sería ese? Uy. ¿Cómo aplastaría un par de carros? A ver, te tengo un dato interesante. A ver, ¿cuál es el dato? Los japoneses. Los japoneses. ¿Qué pasó con los japoneses? No hay otro terremoto, así que no había nada de eso. A los tipos estos se les ocurrió, no tienen nada más que inventarlo, ya lo inventaron todo prácticamente. Ok. El nuevo juego erótico que tienen es Lamer los ojos. ¿What? Tal como lo estás escuchando, Lamer los ojos. Pero no entiendo, Lamer los ojos, pero Lamer en qué sentido, o sea, te saludo con un laminito, ¿cómo se diría eso? Una lambida. Hola. No, yo creo que es un asunto más erótico, creo. Si te saludan con una lambida. En el ojo. En el ojo. ¿Usted va a ir a esa vaina? Hola. No, 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 no. Chévere, chévere, chévere. Está bien, ellos tienen su cultura, la verdad que no debemos entenderlo, sino hablar sobre el asunto. Hablar de ellos, exactamente. Por eso hablamos de ellos aquí en Los Encaletados. Los Encaletados.com, Los Encaletados, digo, arroba Los Encaletados en Twitter y en Facebook. Ya sabe, quiere decir algo, quiere contar algo, aquí estamos, Encaletados. Estamos oyendo a Julio Chamorro con su tema Aún. Muy buen tema. Está pegado, está pegado. Y bueno, también tratando de apoyar al talento nacional. Mucho talento, mucho talento en Manapá. Bueno, y hablando de otras cosas, oíste que llegó el águila arpía. El águila arpía, sí. Sí, oí demasiado, la verdad. No, no es que yo subestime la noticia porque es importante el águila arpía, el águila nacional. Digo, tantas, tantas arpías que hay aquí en Panamá, ¿no? Ok, eso ya es otro tema, eso ya es otro cuento. ¿De dónde es para que llegó el águila? No, no, el águila. Panamá técnico es aquí, apretando los botones que no son. A ver, ya. Nada, que el águila arpía, ave nacional de Panamá, llegó importada desde Miami, señoras y señores. Desde el zoológico de Miami. Es Mayamera. Exacto. Óyeme, chicos. El águila arpía, pues, una buena noticia, la verdad. Quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Gary Mateo, que nos ha apoyado bastante en el proyecto de los encaletados. Un saludo muy especial a Gary. Gracias por la ayuda. Sigamos oyendo a... Sí, sí, sí. Es que yo no sé qué pasó aquí. Ok. Ahí hay, ahí hay música. Sublime se llama este tema, de Julio Chamorro. Ok. ¿Y qué otras cositas tenemos por ahí? Tengo cartelera de cine para estos días, para verano en Estados Unidos. No voy mucho al cine. Me parece muy mal. Es cuestión de que no me gustan que estén hablando cerca con un celular y yo estoy tratando de ver la bendita película y entonces vengan también alguien y me pateen la silla. Entonces, ya ahí me voy alebrestando y esto se pasó mal, la pasó mal. Ahora ya todos sabemos por qué es el Grinch. Se puede decir por otras cosas, pero ya saben, ya saben, ya la gente tiene una idea. Ok, ¿recomendaciones para la cartelera de estos días? A ver, vamos a ver. Hangover 3. O qué pasó aquí en parte 3. Chévere, chévere. Buenas películas, las dos primeras. La segunda quizá un poco repetitiva. Rap, rap. Se me lengua la trabajo. Exacto, exacto. Los ilusionistas que ahora mismo ya están en cartelera. Excelente. Esa la... No he visto ni los trailers, nada más vi... No, perdón, sí vi un trailer. Trabaja uno de mis actores favoritos que es Michael Caine, el que se llama... Es un bravo de Boston, ya está viejito, pero el man sigue pegando. ¿Y qué más? ¿Qué más trabaja ahí? Tenemos a Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, tú me perdonas el inglés, ¿no? Y Dave Franco. Así que es como un asunto de unos magos que son ladrones de bancos y lo dejamos ahí para que... Y señoras y señores, Superman. Como por 20 aves. Superman, Superman. La verdad no es algo que me mate. ¿Me han dicho...? No, como Iron Man, Iron Man, ese man en la bota. Excelente, lo que pasa es que el papel de Iron Man es este tipo. ¿Cómo se llama? Ese mismo, ese mismo, ¿cómo se llama? Oye, ¿cómo es posible? ¿Qué pasa? Junior. No es a mí David Junior. 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 Bestia. Ok, eventualmente lo sabremos, ya. Ah, vamos a buscarlo. Ajá, ok. Sí, no, el tipo, el personaje está hecho para él. Pero oye, Superman me han dado buenos comentarios. De repente es algo nuevo, no es lo de siempre. Vamos a ver, no le he ido a ver, está recomendada. Y esta sí hay que verla. Esta hay que verla. Y si quiere vea el tráiler, si no me cree. Guerra Mundial Z. Ya vi el tráiler que me lo enseñaste hace un rato. Está brutal. Está excelente. Brad Team, no les voy a decir mucho más. Véanme el tráiler, lo vamos a poner también en la página. Bueno, ya, si no tienen plan para el fin de semana, mucha lluvia, mucho día gris, agarre su carro y vaya para el cine. ¿Qué otra cosa hay por ahí en el tapete? Estaba leyendo hace un momentito que... Ella es la de los temas. Aquí, ella es la que tiene que sacar los temas, porque yo la verdad, yo soy... Aquí, tú sabes. La parte técnica, me ponen las camaritas, cargar los cables, todas esas cosas. ¿Y gruñir? Bueno, digo, a ti no te va eso de gruñir. No, no creo, es verdad. Oye, estaba leyendo que Dolce y Gabbana fueron condenados por evasión fiscal. Claro, ok, los condenaron a un año y ocho meses por evasión fiscal. No, aquí el detalle es que a esos tipos de verdad los metan presos. Yo realmente lo dudo, creo que ellos pueden pagar eso. Bueno, entonces... Pero a lo que voy es que pasa en las mejores familias, oye, elevación de impuestos y en otros países y etc. También está el tema de este Leo Messi, el futbolista argentino que juega en el Barcelona. Lo acusaron de evadir impuestos en España. Muy grave. A él y a su papá. Está de moda, entonces. Comentarios y sugerencias a Twitter, por Twitter, arroba Los Encaletados. También Facebook, Los Encaletados. Los Encaletados. Y la página web. ¿Y por qué Los Encaletados? Porque, bueno, hoy es el primer programa, hoy estamos haciendo un programa decente, pero estamos en tus vídeos porque aquí hablamos de todo. Y de todos. Los Encaletados. De todos y de todos y entrevistamos a quien queremos porque nos da la gana. Casualmente. Que venía manejando hacia el trabajo y me encontré a estos chicos que hacen malabares y todas esas pifias en los semáforos. Y, oye, sería chévere traerlos aquí un día para que nos cuesten sus vivencias. Excelente idea. Que es lo que hacen. Casualmente, también vi un par de muchachas muy bonitas, muy, muy bonitas. O sea, el tipo del periódico, dejó desde el periódico por mirarlas. Esas son las de las banderinas, ¿verdad? Sí, muy bonitas. Guapetonas. Muy guapas. Y, bueno, vale la pena saber, oye, qué historia tienen detrás. Uy. ¡Ay! Es más, si están viendo a alguien que conozca a uno de estos pelados. O sea, lo que sea que tenga algo que decir, aquí está abierta la puerta de la caleta. ¡Yeah, baby! Envíen sus mensajes, saludos. ¿Lo dijimos al principio? No. No me acuerdo. Grábense con su móvil, grábense un videíto. Saludos a los encaletados, saludos a Richie, saludos a Pili. Nos pueden mandar ese videíto por medio de e-mail. Exacto. Al e-mail, tenemos e-mail también, ¿sabes? ¿Tenemos e-mail? Sí, el e-mail es dondetan arroba los encaletados punto com. ¡Ey, excelente! Bueno, ¿dónde están los encaletados? ¿Dónde están arroba los encaletados punto com? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado. ¿Dónde están arroba los encaletados punto com? O sea, los primeros mensajes serán de la tía, de la prima, del abuelo. ¡Yeah, de los pasieros, de los garras! Está bien, siempre se puede empezar. ¡Ay, de los pasieros de los martes también, de dominó también! A ver si entran a la página y le dan like. Ustedes los martes. Eso ya, eso está instaurado hace muchos, muchos años. Eso es tradición, ya, eso es entendible. Que le den like. En Facebook. Y ahora el asunto que está pegadísimo es el tema de la cuña del personaje este no vidente. ¿No la has visto? La cuña del ciguito. ¡Ah, sí, claro que la vi! Eso fue una laguna de Pili. Ella la había visto, pero se estaba haciéndola interesante. No, sí la vi, pero es que fue demasiada expectativa. La cuña, la cuña, la cuña y nunca decías qué, o sea. Pero tuviste la contraparte, la original. ¿Es que sacaron otra? No, es que originalmente la cuña la hicieron en Ecuador. No, pues... El gobierno de Ecuador. Y le copiamos a Correa la vaina. Le copiamos a Correa. O sea, de todos los países de Latinoamérica, le copiamos a Correa. Bueno, sí, bueno, a Correa. Bueno, es que no sé si fue el... El gobierno de Correa, ¿no? O el que vendió la idea, que se la vendió tanto a Correa y a Panamá en un paquetito doble. Y bueno, ellos no se dieron cuenta y le compraron muy bien la idea. Y habría que ver cómo es todo esto. Pero el detalle es que pasó primero, la hicieron primero en Ecuador. En Ecuador, ok. Y después la hicieron aquí en Panamá, la produjeron aquí en Panamá. Increíble. O sea, falta inventiva. Tantas ideas que pueden haber y vamos a copiar una cosa de esas. Sí, sí, feo, feo, feo. Sí, no, ya, metida de pata. Bueno, este es el primer programa de Los Encaletados. Estamos habiendo al señor Julio Chamorro. No había hecho el cambio aquí. Estoy lento con el switcher. Es el primer programa. Tenemos que entender que es el primer programa. Entonces, bueno, no tenemos director de cámara, no tenemos un ilumitécnico, no tenemos... No, en Los Encaletados estamos... Esto es... Empírico. Esto es el... La Caleta. En Caletados. No sé cuánto tiempo vaya el programa. Si no sabes tú. Bueno, esto es Los Encaletados. Yo creo que ya es hora de ir cerrando el primer programa. El primero de muchos. El primero de muchos, así es. Los vamos a esperar aquí para que vengan a hablar lo que quieran decir, como lo quieran decir, porque estamos en una caleta, estamos protegidos. Exactamente. Todo un búnker, como un búnker. Así es. Y nada más nosotros nos sentamos a recibir las sugerencias de los viewers. De los viewers. Así es. Viewers. Dale. Entonces, Pili. Oye. Grinch, un placer. Sí, un placer, un placer, un placer siempre. Viewers. Viewers, por favor, llamen. Digo, no, llamen, no, porque no tenemos... Es lo único que no tenemos. Teléfono, pero oye, para eso está todo lo demás. Sí, ya, eso es... Manden, chateennos. Pronto el programa va a salir en vivo y va a ser mejor aún. Exactamente. Ese es el primero. Sí. De muchos. Chao. Adiós.